¿Qué tal chicos? Buenos días, buenos días. Esperamos unos segundos que se conecten todos sus compañeros y empezamos en breves. Ah, el tema del día de hoy está interesante. A ver, veamos entonces. Ah, voy a encender mi cámara, por favor, voy a encender sus cámaras. Sí, en breves tomamos la foto. Bien, voy compartiendo la pantalla. Sí, ya estamos más o menos la mitad, así que podemos ir empezando con la explicación. A ver, entonces, el día de hoy nos toca ver el tema de relojes. Entonces, vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a tener que saber de este capítulo cuando un reloj se adelanta, cuando un reloj se atrasa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sumar el tiempo, restarle. Bien, y también vamos a ver con respecto al número de campanadas. ¿Ya? Sí. Entonces, con respecto a adelantos, atrasos y a número de campanadas, es lo que vamos a ver del tema de relojes el día de hoy. Bien, entonces, empecemos. A ver, entonces, lo primero que vamos a ver son problemas sobre campanadas. Bien, en este grupo de problemas se evalúan los problemas que tienen campanadas. Entonces, vamos a tomarlos de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir, ¿cuándo es que se produce una campanada? Bueno, cuando el péndulo está en el campanario, choca con una de las paredes, vamos a decirlo así, de la campana. ¿No? En ese momento, justo en ese momento, se produce el sonido. ¿Y hasta cuándo? Bueno, pues, hasta que se produce la siguiente campanada. O sea, que nosotros en ese periodo que... Bueno, en el momento que choca, se va a escuchar el sonido. ¿Sí? Va a haber un tiempo hasta que nuevamente suceda la segunda campanada. Va a haber otro tiempo, ya, que vamos a considerarnos que van a ser iguales, en el cual va a sonar una tercera campanada. Y así también habrá un tiempo para que suene otra vez. ¿Sí? Entonces, a ver, observando este grafiquito, nosotros podemos decir que el número de campanadas es igual a cuatro. ¿Sí? Y que el número de intervalos es igual a tres. ¿Por qué decimos esto? Pues, porque, ¿cuántas veces están que aparecen? Una, dos y tres. ¿Sí? Entonces, son solamente tres intervalos. Entonces, esa es la primera relación que vamos a tener en cuenta en los problemas de campanadas. ¿Ya? Que el número de intervalos es igual al número de campanadas menos uno. Entonces, creo que está notado más adelante. Claro, ¿no? Acá está. Entonces, decimos, número de intervalos igual al número de campanadas menos uno. ¿Sí? Esa es la primera relación que obtenemos gracias al grafiquito. ¿Sí? Pero nosotros en los ejercicios no vamos a estar graficando una campana y poner todo eso. ¿No? Entonces, el esquema para representar a la campana y eso sería el siguiente. ¿No? Donde apreciamos cada tiempo T. ¿Sí? Número uno, acá vendría a ser la primera campanada. ¿Sí? Esta es la primera campanada. O sea, cuando choca, al rojo por primera vez. ¿Sí? Número dos, la segunda, tercera, la tercera y cuarta, la cuarta campanada. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el tiempo total vendría a ser 3D en este caso. ¿Sí? 3D. Bien, ahora sí han pasado cinco minutos. Entonces, vamos tomando la foto. Chicos, cámaras encendidas. Cámaras encendidas, por favor. El día de hoy tienen su examen parcial, ¿no? Está bastante sencillo, por cierto. Bien, entonces, voy tomando la foto. Solamente falta una persona encender la cámara, pero, bueno. Imagino que ha de tener problemas. Bien, entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bien, voy compartiendo la foto. Listo. Entonces, avanzamos. Muy bien. ¿Qué conclusión podemos sacar acá? Bueno, la que mencionamos anteriormente. La de intervalos igual al número de campanadas menos uno. ¿Qué más? Bueno, pues, que la duración de nuestros intervalos, en estos, bueno, en el caso anterior, ha sido T, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá. Duración del intervalo es T. Y el número de intervalos, bueno, como ya habíamos mencionado, era 3, ¿no? Por lo tanto, decimos que nuestro tiempo total, ¿sí? Tiempo total, será igual a 3T. Y eso ya lo teníamos anotado, ¿no? Claro, en el mismo esquema, podíamos notar que nuestro tiempo total era 3T, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos. Muy bien. Y eso es absolutamente todo lo que tenemos que saber con respecto a campanadas. Claro que todavía no hemos resuelto un ejemplo, pero lo vamos a ver en su debido momento, ¿sí? Cuando acabemos justamente esta parte de acá. A ver, quiero ver su libro, ¿sí es que está igual? ¿O sí es que está diferente? Ah, no, sí está igual. Muy bien. A ver. ¿Cómo lo vemos? Ya, bien. Bien, relación de tiempos. Entonces, dice, en este grupo de problemas, vamos a desarrollar los casos en los que se involucran el transcurrir del tiempo. Por consiguiente, también va a haber una falta de tiempo de transcurrir, ya sea para un día, para una semana, para una hora, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros, pues, lo siguiente, que el tiempo transcurrido, ¿sí? Bueno, vamos a llamarle hora, a ver, acá tenía un nombre muy particular. Veamos el ejemplo, ¿ya? Veamos el ejemplo 3, mejor, para estar más acorde al libro. A ver, el ejemplo 3 nos dice en la página 27, voy a leerlo y voy a poner los datos acá, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo de verde. Dice, si son más de las 3, ya, si son más de las 3, pero aún no son las 5, ya, aún no son las 5. Y los minutos transcurridos desde las 3 es la cuarta parte de minutos que falta para las 5. Entonces, ¿qué hora es? Bien, los problemas se van a presentar tal como mencionan en ese esquema, ¿sí? Sí, entonces, nos decían que son las 3, ¿sí? Bueno, son más de las 3, ya, pero aún no son las 5. Sí, dime, Emil. ¿Puedo decir la respuesta que creo? ¿La respuesta? No sé, o sea, tengo más o menos una respuesta. No sé si estará bien. Sí, bueno, estábamos resolviendo el ejemplo, pero bueno, a ver, sí, coméntanos. No, pues es lo mejor, espera, pero lo voy a recordar, porque... Ya, ya, ya. Ok. Pero Aide quiere decir algo. Ya, a ver, Aide, dime. Aide, dice lo mismo. ¿Ah, sí? Ya, ya, ok. Ya lo detení, ya, entonces. Muy bien. Entonces, sí está bien. A ver, veamos. Nos preguntan qué hora es, ¿no? Entonces, vamos a la parte en donde nos dicen, es la cuarta parte de minutos que faltan para las 5, ¿sí? Entonces, dice, los minutos transcurridos desde las 3 es la cuarta parte de los minutos que faltan para las 5. Entonces, si yo coloco como tiempo transcurrido X, tal como lo ven en su librito, 27, ¿sí? Página 27. Entonces, el tiempo que falta por transcurrir será el cuádruple, ¿sí? ¿Por qué el cuádruple? Porque nos dicen que el tiempo, los minutos transcurridos desde las 3 es la cuarta parte que los minutos que faltan por transcurrir, ¿no? ¿Cuántos faltan por transcurrir? Bueno, 4X. ¿Cuánto ha transcurrido? La cuarta parte, ¿no? X. ¿Sí? Entonces, cuidado con hacerlo al revés. ¿Ya? Listo. Entonces, desde las 3 hasta las 5, ¿cuántos minutos hay? Bueno, evidentemente hay dos horas, ¿no? 120. Claro, entonces son 120 minutos. Entonces, estos 120 minutos se igualan a X más 4X. Y ya tenemos una respuesta, ¿no? Si estos son 120 minutos, por lo tanto diremos, el X será 24 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué hora sería? Bueno, serían las 3 con 24, ¿sí? Serían las 3 con 24. Bueno, allí no nos dicen si es AM o PM, entonces lo dejamos así nada más. ¿Ya? Entonces, de ese estilo, supongo que les van a preguntar. Pareciera que habría algo más, pero si no dice nada más, entonces veámoslo de esta manera. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir con todos los ejercicios. Igual a medida que vayamos resolviendo, nos vamos a dar cuenta si es que falta algo más que explicar. Sí, dime, Estefano. Te he hecho una pregunta. ¿Por qué ahí sale el 120, te he hecho una pregunta? Ah, ¿por qué 120? Ah, porque entre las 3 y las 5 hay 2 horas, ¿sí? Como hay 2 horas y cada hora tiene 60 minutos, entonces puse 120, ¿sí? Por eso, la suma del tiempo transcurrido más el tiempo que falta era los 120 minutos. Ahora sí, ¿quedó más claro? Sí, ya, bueno, espero que sí. Entonces, ahora sí, vamos con los ejercicios, ¿ya? Bien, vamos a avanzar con los del sigamos practicando. Bueno, ya, entonces vamos a ver primero un problema relacionado con las campanadas, ¿ya? Bien. Listo. A ver, nos dice, una alarma suena 3 veces por segundo. Dice, ¿cuántas veces sonará en 2 minutos? Bueno, nos dicen que ha sonado 3 veces. Entonces, este tipo de problemas se resuelve con el siguiente esquema. Entonces, vamos a poner acá, número de campanadas. Luego vamos a poner el número de intervalos. Y luego vamos a poner tiempo. ¿Sí? Listo. Entonces, esos 3 siempre van a ir en nuestros ejercicios, ¿ya? Bien. Dice, una alarma suena 3 veces. ¡Ja! Suena 3 veces. ¿Qué cosa será eso? Las campanadas, ¿no? Cada sonido, ¿no? Cada campanada. Bien. Entonces, 3 veces por segundo. Bueno, no nos dicen los segundos. A ver, en el libro dice. No, no nos dicen los segundos. Así que imaginemos que nos dice 1 segundo, ¿ya? Por 1 segundo. 3 veces en 1 segundo. Ya. Entonces, el tiempo, 1 segundo. ¿Ya? El número de intervalos. Bueno, nosotros ya sabemos, por la parte teórica, que el número de intervalos es igual al número de campanadas menos 1. Por lo tanto, pondremos por acá 2. ¿Sí? Bien. Sigo. Dice, ¿cuántas veces sonará en 2 minutos? Bueno, en 2 minutos. Pasamos los minutos a segundos, ¿sí? Primero. Entonces, y este tiempo lo vamos a colocar por acá. ¿Ya? A ver, vamos a poner lo de otro color. ¿Ya? En 2 minutos. Bueno, si colocase 2 minutos, estaríamos cerrados. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque las unidades anteriores estaban en segundos. ¿Ya? Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer será multiplicarlo por 60, ¿no? Claro. Por 60 sobre 1 minuto. Entonces, ¿por qué? Porque 1 minuto tiene 60 segundos, ¿no? Entonces, acá se van los minutos y nos queda 2 por 60, que vendría a ser 120 segundos. ¿Listo? Bien. Entonces, nos dice, ¿cuántas veces sonará? Bueno, ¿cuántas veces sonará? Será, ¿cuántas campanadas? ¿No? X campanadas. Para que dé X campanadas, ¿cuántos intervalos tendrá que haber? 1 menos, ¿no? Entonces, ponemos X menos 1. Y listo. Se acabó el ejercicio. Bueno, ¿por qué digo que se acabó? Porque acá, lo único que nos queda es hacer una regla de 3, ¿sí? Entre el intervalo, nuestra reglita de 3, siempre, 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 se va a hacer con los intervalos y con el tiempo, ¿ya? Cuidado con trabajar con el número de campanadas, ¿ya? El número de campanadas no es el que se relaciona directamente proporcional al tiempo, ¿sí? Si es que recuerdan un poquito la clase de aritmética, hablamos de magnitudes proporcionales. ¿Sí hablamos de ello o no? ¿O se acuerdan? Piché, pero una respuesta sería tan solo X, X menos 1 y ya. No, no, tendríamos que hallar el X, ¿no? El X es la 360 por 3, se multiplica 120 por 3. Ajá. Creo que no. A ver, vamos a ver. Si dice 3 por segundo y hay 120 segundos, no se multiplicará por 3 para hallar el número de campanadas. ¿Por 3 para hallar el número de campanadas? Sería 120 por 3. Bueno, pues, si me dice 3 veces por segundo y hay 120 segundos. Claro, sería más fácil, 120 segundos por 3 por cada segundo. ¿Cuánto dicen que saldría entonces? Sí. ¿360? Sí. Ya. Ya está errado, ¿ya? Como les digo, entonces, recordar el tema de magnitudes proporcionales. ¿Qué cosa es proporcional acá? El número de intervalos con el tiempo, ¿ya? Las campanadas no son las que son proporcionales con el tiempo, ¿ya? Lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Y es normal, ¿ah? Yo también lo hice en su debido momento. Es decir, ¿no? Si acá hay un segundo y acá hay 3, entonces están arreciendo una regla de 3. ¿No? Diciendo, ah, bueno, si acá es un segundo, entonces por 120 será el valor de acá y por 120 será el valor de acá. Pero no. Errado, ¿no? Porque el número de campanadas, vamos a ponerlo así, no es directamente proporcional con el tiempo, ¿ya? Como les menciono, quienes son directamente proporcionales es el número de intervalos y el tiempo. Ahora sí, con esto sí vamos a hacer regla de 3. A ver, sería de la siguiente manera, 2 por 2 por 60 igual a 1 por x menos 1. Listo, resuelvo. Entonces, esto vendría a ser 240 igual a x menos 1. Por lo tanto, nuestro x sería 241, ¿sí? Entonces, si nuestro x es 241, bueno, pues el número de campanadas será lo que va a sonar, ¿no? Las veces que va a sonar. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces sonará? Bueno, sonará 241 veces. Y listo. Esta sería nuestra respuesta, ¿sí? Ahora, retrocedo ya para explicar por qué lo he hecho con los intervalos de nuevo y por qué no con el número de campanadas. A ver, entonces retrocedo un poquito. Si retrocedemos a nuestro gráfico, ¿sí? A nuestro esquema, ¿ya? Exactamente a nuestro esquema. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos que, mientras más intervalos, más tiempo va a haber, ¿no? Pero, ¿quiénes son los que se relacionan con el tiempo total? El tiempo total es 3T, ¿no? Quienes se relacionan son la cantidad de intervalos, ¿no? 1, 2 y 3 intervalos, ¿sí? Mientras que el número de campanadas solamente termina siendo más 1 del número de intervalos, ¿sí? Es por eso que nosotros decimos que el número de intervalos es directamente proporcional con el tiempo. Esto pueden anotarlo allí, si desean. Si no, bueno, ténganlo ahí presente, ¿no? Entonces, como esos son directamente proporcionales, entonces hacemos la reglita de 3 con esas magnitudes. ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguna consulta? Bueno, dejo en el ejercicio ya para que copien. Bien, ahí está el ejercicio. Listo, entonces vamos a anotar por acá. Número de intervalos directamente proporcional con el tiempo. Por lo tanto, vamos a ponerlo acá. Aplicaremos regla de 3. ¿Queríamos multiplicar el tiempo que desean por los intervalos? Ajá. Y sumarlo por un 1, ¿no? Ajá. Sí, sí, exactamente, ¿no? Ahí eso es lo que he hecho, ¿no? 2, que vendría a ser del número de intervalos, por el 2 por 60, ¿no? Eso es lo que hice. Igual a x menos 1 por 1. Y las campanadas, esas son las campanadas. Claro, el x que nosotros estamos hallando vendría a ser las campanadas. Si me preguntaran por el número de intervalos, yo diría 240, ¿sí? Bien. Entonces, copienlo. Si hay consultas, por favor, díganmelas. Es normal, ¿ah? Si hay alguna consulta, me dicen nomás. Copienlo, entiéndanlo. Les doy unos segunditos para que terminen de copiar. Si todavía quedan dudas, me consultan nomás. Bien. Entonces, espero que hayan terminado de copiar, por lo menos que anden en la mitad. Ya. Bien, problema siguiente. Nos dice, un reloj señala la hora con igual número de campanadas. Para indicar las 6 am, demoró 15 segundos. Dice, ¿cuánto tiempo empleará para indicar las 8 de la mañana? Bueno, este es un problema bastante típico de campanadas. Ya. Nos dicen que el reloj señala la hora con igual número de campanadas. O sea, que si son las 6 de la mañana, bueno, dará 6 campanadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir planteando. Entonces, los mismos colores. Entonces, decimos número de campanadas. Número de intervalos. Y tiempo. En negro nuestros datos. Dice, para indicar las 6 de la mañana, demoró 15 segundos. Tiempo. Vamos a ponerlo en segundos. Ya. Ese. Muy bien. Entonces, allí 15. Para indicar las 6 de la mañana. Ah, ok. 6 de la mañana con igual número de campanadas, ¿no? Entonces, 6 campanadas. ¿Cuántos intervalos serán? Si son 6 campanadas. A ver. ¿Alguien que me diga? 5. Claro. 1 menos. Siempre 1 menos. Listo. Entonces, nos dicen. ¿Cuánto tiempo empleará para indicar las 8 de la mañana? Bueno. Vamos a poner. ¿Dónde ponemos? El 8. Claro. En campanadas. Luego. 1 menos. 7. Listo. Y el tiempo es X. Tiempo. Claro. Podemos ponerle X. Le voy a poner T. Esta vez. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Hacemos reglita de 3. Recuerden. ¿Dónde hacemos regla de 3? Intervalos. Con tiempo. Listo. Entonces, vamos a ponerlo de ese color. 5T. Igual a. 7 por 15. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos a poner acá. Regla de 3. Listo. Entonces, simplifico. Quinta y quinta. 3, ¿no? Por lo tanto, nuestro tiempo será. 21. ¿21 qué? Bueno. 21 segundos. ¿Sí? Y se acabó. ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser nuestra respuesta. Bien. Ya tenemos dos ejemplitos desarrollados. A ver. Cópienlos. Si hay consultas, me dicen. Mientras tanto, voy a ir tomando la lista. Ok, chicos. Ok. Gracias. Bueno, sí, ¿no? En ese caso, sí. Sí, es cierto. Entonces, estamos martes 16 de noviembre. Un segundito, voy a dejar de compartir. Bien, Alonso Anco, bueno, me dice que está de viaje en Cusco. ¿Cabrera Camargo? Presente. Ok. ¿Camargo Flores? Presente. Ok. ¿Castro Chávez? Presente. Sí, señor Falcón. Presente. Gerardo Correa. Gerardo, ¿cuánto? Justificado. ¿Ah, sí? ¿Justificado? Bien. Bien, Aide, buena idea, ahí está, ¿no? Presente. Falcón. Falcón. Ajá, ya levantó la mano. Ferre Rodríguez. Ferre. Uy, no está. Herrera. Presente, Cusco. Ok. Julca. Presente. Lazo Áviles. Presente. Madueño González. Presente, profesor. Ok. Mateo Álvarez. Presente. Mauricio Ocampo. Presente. Menacho Flores. Presente. Ok. Moreno Romero. Presente. Ok. Rodríguez Valdés. Presente. Sosa Arista. Presente. Ok. Vera Tarrillo. Presente. Ok. Vera Seguir Hurtado. Presente, profesor. Presente, profesor. Ok. Entonces solamente ha faltado Ferre. Bien. En breve verifico. Si es que está justificado. A ver. Veamos. No. No me han dicho nada. Ah. Gerardo. Sí. Justamente. ¿No? Ha justificado. Ya. En el grupo. Bien. Entonces ya tenemos lista la lista. Ahora sí. Todos han copiado chicos. A nadie le falta. Levanten la mano por si acaso. O por ahí a alguien le ha quedado alguna duda. No. Nada. Entonces avanzamos. Ya. Avanzamos. A ver. Los problemas parece que están bastante similares. Entonces. Básicamente es problemas con campanadas. ¿No? A ver. Campanadas. 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 Más campanadas. Transcurrida. Falta por transcurrida. Ya. Ya. Y campanadas. Y campanadas. Ah ya. Bien. Entonces está bien la teoría. Bien. Vamos con el problemita número 3. A ver. Y para ello quiero que alguien participe. y medía los valores. A ver. Voy leyendo. Ya. Aide. Entonces. Aide. Que quiere participar. Voy leyendo el ejercicio. Y vamos a ir colocando cada uno de los datos. Ya. Primero. Seguramente como se trata de un problema de campanadas. Entonces vamos a pensar. Vamos a comenzar con. Número de campanadas. Número de intervalos. Y tiempo. Listo. El tiempo en segundos. Ya. Listo. Entonces vamos colocando los datos. A ver Aide. Dice. Un reloj. Ocho. Ya. Claro. Indicar las ocho con ocho campanadas. Entonces. Número de campanadas. Ocho. Sí. Continúa. Los intervalos es siete. Listo. Y el tiempo es catorce segundos. Correcto. Muy bien. Continúa. Entonces. Dice. La pregunta. ¿Cuántas campanadas daría el reloj? Durante cuatro segundos completos. X. X de campanadas. Ya. X menos uno de intervalos. Ajá. Y tiempo cuatro segundos. Correcto. Muy bien. Entonces. Decíamos que. El número de intervalos. Y el tiempo. Son los que utilizamos para hacer nuestra regla de tres. ¿Qué más hacemos? Creo que ese. Que vale tres. Está bien. ¿Cómo, cómo? ¿X vale tres? No lo sé. A ver. Parece que sí. Siete por cuatro igual a. Cuatro es igual a catorce X menos uno. Y ahí es veintiocho. 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 Es igual a catorce. Puedo sacar catorceava, ¿no? Dos. Uno. Entonces. ¿Qué será? Sí, está bien. Está bien. Es que yo dije. Mira, catorce. Es su mitad de siete. Dos, cuatro, mitad, dos. Así que tiene que ser el tres likes. Claro. Sí, está bien. Está bien. Entonces serán tres campanadas. Y se acabó nuestro ejercicio, ¿no? Bien. Bastante sencillo, ¿no? Entonces, la idea es relacionar cada uno de los datos, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Si no hay ninguna duda, entonces. Si me puedo explicar todo de nuevo. Se me fue de internet durante un momento. Ya. No hay problema, no hay problema. A ver. Como repasando el ejercicio, entonces. Bien. Primero nos decían que el reloj tarda catorce segundos en indicar las ocho de la noche con ocho campanadas. Entonces, hasta ahí, habíamos planteado lo que está de negro, ¿sí? Número de campanadas, intervalos, tiempos. Número de campanadas es ocho. El tiempo es catorce. El número de intervalos siempre es uno menos que el de campanadas. Por eso, pusimos siete. ¿Hasta ahí estás, Anaí? Ya. Listo. Luego la pregunta nos decía, ¿cuántas campanadas daría el reloj durante cuatro segundos completos? Entonces, colocamos los datos de la pregunta de verde. Entonces, ¿cuántas campanadas? Bueno, colocamos x. Número de intervalos, siempre uno menos que las campanadas. Entonces, x menos uno. Tiempo, cuatro. Y luego decíamos que quienes se relacionan en nuestra regla de tres son los intervalos y el tiempo, ¿no? Entonces, lo puse de color morado, regla de tres. Siete por cuatro. Ahí está. Igual, x menos uno por catorce. Y ahí está. Despejando, salía tres. Entonces, ¿cuántas campanadas daría? Bueno, tres campanadas en total. ¿Sí? Anaí, ¿ahora sí? ¿Todo claro? Editor, gracias. Yo, mi reclamo. ¿Tu reclamo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por el global de aritmética. ¿Qué ha pasado en el global? ¿De qué? ¿Usted puso diez a quince? ¿Diez, quince? No recuerdo, en verdad. Pero dime, ¿la pregunta uno o la pregunta dos? La pregunta... Si la tienes allí, me dices qué pregunta era. Si es que está errado, bueno, lo corregimos. No hay problema. Ya. El de la... El gráfico. El de la dos. Ya, ahora lo veo. Un segundo. Yo lo había escrito. ¿Ah, sí? Sí, sí, me acuerdo que sí. Sí me escribiste. Me dijo, sí, es cierto. Luego lo modificó. Al final creo que no lo modificó. No, sí lo debo haber modificado. A ver, sexto a aritmética, ¿no? Global. Yo hasta en un momento me he visto pensando que yo lo había... Sí lo debo haber modificado. La dos, me dices, ¿no? Ajá. Yo recuerdo que sí. Ya, y la respuesta era quince, ¿no? Sí. Ya, sí, sí lo modifiqué. De repente no le he dado a recalificar. A ver, un segundo. Esto ya voy a ver. No te preocupes. Sí, es que te dije que ya lo había recalificado. Entonces sí lo debía haber hecho. ¿Y sí? Sí, sí está. Tienes veinte. Verifica, verifica. Bien. Entonces vamos con la preguntita número cuatro. Ah, ya lo verifique, sí. Sí. Ya ves. Bien, preguntita número cuatro. Me dicen sus respuestas, por favor. Yo sé que es el mismo procedimiento, así que la voy a dejar para ustedes. A ver, dice, tarda seis segundos. Ah, sí, dime, Emily. No, tú querías decir que ya lo voy a ayudar en este problema. Ah, ¿tú querías participar? Ya, un ratito que me den las respuestas y participas entonces. Ya, por ahí ya tengo una respuesta. Uy, tengo dos respuestas diferentes. Ahí vienen los problemas. A ver. 18 segundos completos. Ya. A ver, una respuesta más. Para estar seguros. No me duele, pero es un poquito más. Ya, me espero, sí. No hay problema, no hay problema. Bueno, 40 segundos más, espero. Ah, ya, ahora sí ya. Ahora sí confío en que debe salir eso. Sí, ya. Ya me confirmaron. Este tema no me acuerdo haberlo visto yo cuando estaba en sexto grado. Recién lo vi en primer secundario. Qué bueno que lo vean antes de estar en primero. Ya, listo. Ya pasó el tiempo respectivo. Entonces, ahora sí. Emily, ¿me ayudas, por favor? Sí, pero bien. Ya, entonces, número de campanadas, número de intervalos y tiempo. Listo. Los datos del problema con negro. A ver, empezamos. Cuatro campanadas. Claro, cuatro. ¿Qué más? Tres intervalos. Ya, tres intervalos. ¿Por qué tres intervalos, Emily? Porque intervalos es campanadas menos uno. Listo, porque intervalos es campanadas menos uno. Ahí está. Una breve explicación para quien me dijeron que todavía no lo entendía. ¿Sí? Bien, ¿tiempo? Seis. Listo. Ahora vamos de verde con los datos de la pregunta. Bien. Sigue, sigue. Dime. Ah, este. Dieciocho segundos. Claro, dieciocho segundos completos nos preguntas. Entonces, dieciocho, ¿no? ¿Qué más? X, sin campanadas. Listo. Y X menos uno de los intervalos. Listo. Bien. Entonces, ya tenemos todos los datos. Luego solamente nos queda relacionar intervalos y tiempo, ¿no? Entonces, sigue. A ver, Emily. Díctame. 3 por 18 es igual a X menos uno por seis. Listo. Entonces, de acá puedo simplificar. ¿Sí? Simplificar antes de multiplicar. Sexta, ¿bueno? Sexta. Sexta. Ajá. Entonces, tres por tres. Nueve. Igual a X menos uno. X vale diez. Y listo, ¿no? X sale diez. Por lo tanto, serán diez campanadas. Bien. Espero que ahora sí haya quedado mucho más claro para todos. Bien. Entonces, si alguien tiene dudas todavía, me consulta. Profesor, ayuda. Mi respuesta por si no la mandé. Ah, no. Pero igual así tú des. Envíalo, ¿no? Envíalo. Entonces, ahí yo te voy a confirmar y tú también vas a estar más segura, ¿no? Bien. Entonces, hasta acá nos quedamos, ¿ya? Para esta primera parte. En la siguiente parte, bueno, avanzaremos los ejercicios del 5 hasta el 12, ¿no? Y, bueno, los ejercicios del ahora hazlo tú, ¿ya? Entonces, vaya avanzando al menos uno o dos ejercicios más. El 5 y el 6. Ya. O los problemas del ahora hazlo tú, ¿ya? Bien, chicos. Nos vemos entonces en diez minutitos. Igual, ahorita es tiempo para que pregunten o vayan avanzando un ejercicio más, ¿ya? Y nos queda un minutito. Voy a ir pasando la lista de asistencia. Entonces, solamente ha faltado Ferre, ¿no? Ferre no está. Listo. Listo. Profesor, le envíe la respuesta de las 5. Ok. Luego la verificamos. Don't worry. No. No. No.